Hola mi gente de Generación Aceres, aquí estamos con una de las glorias de Cuba, la música cubana de todos los tiempos, Willy Chirino. Un placer estar con la mano, maestro. Gracias. Básicamente desde que salió la noticia del concierto y empezamos a conocer que iba a haber un concierto en Miami con Willy Chirino y Habana Vierta, surgieron muchos debates. Básicamente la idea esencial que se mueve en esto y que está en la mente de mucha gente hoy mismo es el encuentro entre dos generaciones. ¿Qué tiene que decirle Willy Chirino a esas personas que van a haberlo el sábado con ese ejemplo? Es hermosísimo el encuentro de cualquier tipo de, no solamente de generación de cubanos, de cubanos de todas partes del mundo, es allá porque anda arreglado en todas partes, nos vamos a encontrar, besar y tumbar un poco esa barrera que nos separan a través del tiempo que han querido construir para separarnos de nosotros. y me parece extraordinario que, musicalmente hablando, avanzar un poquito en ese encuentro. ¿Qué papel Willy puede jugar la música en el futuro de la nación cubana? La música es muy poderosa, inclusive. Hay una canción en este show que escribió Carlos Jópez, el amigo Carlos de Mar, excelente que pasó todo cubano, acerca de una de las tragedias más grandes que ocurrió a nuestro pueblo, que es la tragedia de los 13 de junio. La canción se llama 13 de junio, y aparte de hablar de eso, se llama el Mar Moscúl, hablando acerca de unidad de todos los cubanos de la isla y de todo el cubano de la patria. Al presentar esa canción, yo digo que el cubano, el presidente del futuro, lleva la música por dentro, lleva la alegría por dentro. Los cubanos miran, los viejos, los ojos, los cubanos, vivan profundamente. Detrás de esa alegría, hay una tristeza, el otro. Nos ha tocado vivir 50 años de dictadura. Es fácil decir, es fácil vivir con el sobrevivir. Por lo tanto, cada familia cubana, hay una historia del otro. Hay una separación cubana por un lado, digo, padre por un lado, hijo por el otro. Hay una gente regada por todas partes, que no se ven desde hace años. Y esa es la misma, ¿no? Y esos mártires, esa gente que ha muerto, que han desaparecido en el mar, que han sido fusilados, que han sido encarcelados. Eso es el que es un raro. Entonces, a través de nuestra música, no solamente llevamos la alegría, sino borramos la tristeza. Y esa canción nos permite a eso. O sea, 13 de junio es un momento en el show que yo creo que va a conmover algo. Hay un mensaje que quieren mandarles a los cubanos que van a estar en Cuba en ese día, los que van a estar en Miami, pero también los que están regados por el mundo y están pendientes de lo que está pasando aquí en Miami. Los de Cuba, que qué pena, que no pueden estar presentes los nosotros hallados, ellos acá, o juntos, podría ser, inclusive a través de esa pantalla que queremos poner ahí en la pirámide. Para más que otra cosa unirnos, que podamos, a través de una pantalla de televisión, ya que no se puede físicamente, estar recibidos los pueblos cubanos en Miami, que viven en la isla de Miami. No se publico, pero de todas maneras, el mensaje es fuerte. El concepto se llama para que se oye en la mano. Seguro que sí. Yo creo que todas las cosas que nos pueden dividir, la música, es una de las grandes cosas que la pueden unir. Y porque, en realidad, somos los mismos, los de allá y los de aquí, porque, como antes decíamos, lo importante no es haberse ido o quedado en Cuba, sino que Cuba no se vaya de nosotros. Muchas gracias. Eso es lo que pasa. Cuba es lo que pasa. Bueno, mi gente de Generación Acera, aquí estamos con una banda, Habana Abierta, una banda que nos ha hecho soñar, reír, pensar también. Queremos preguntarte muchas cosas, pero, ante todo, ¿qué es lo que va a pasar el sábado? ¿Qué? Lo que veo, lo que veo a lo viado. Tenga, vamos a dar a lo rico ahí. Vamos a pasar, va a suceder algo muy bonito. Vamos a abrirle el costito a Willy Chivino. Nuestro amigo Willy Chivino. Hay la idea preciosa de lo que nos ha hecho de invitarnos acá. Un vacilón. Una fiesta, una celebración. ¿No vamos a estar Juan, Antelacuvas? ¿La fiesta vamos a estar nosotros? Vamos a estar juntos. Vamos a abrirlo con Willy Chivino. Hay muchas sorpresas, preferimos rodar de lanterna para que no, para que sea sorpresa y bueno, sobre todo divertida y divertida mucha gente seguro que si tienes un plan nuevo, después de este cuchillo se abre una puerta están trabajando el mismo día nuevo estamos ahora mismo preparando un disco que las cuatro partes, más o menos esta primera parte de esta moción se llama prologo están casi, casi preparados, casi lo hemos traído pero bueno, en noviembre yo creo que cuando regresemos que tenemos plan de regresar en noviembre vamos a regresar va a ser un concierto, una hora abierta en el desconti, si Dios quiere en noviembre, en el desconti para que se vaya a ocurriendo la hora de la hora la hora de ir a por el estado creo con el disco que está hablando de Tenerina que los primeros son cuatro estrellas la primera es prologo, y son cuatro temas cada uno hay una colaboración media un tema de agonismo, un tema de agonismo tenemos invitados, amigos invitados tenemos algunos invitados españoles también Luis Conte y alguna banda amplia, dulce si, 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 si y recuperando gente que trabaja y de música sobre todo el sonido de agonismo sobre nuestras canciones pero también un punto de agonismo posible de sonido entonces incorporándolo a ellos también a esta manera es increíble lo que se hizo en La Habana de los 90 y que ha ido recorriendo el mundo y que ahora está regresando entrando por Miami y también llegando también a La Habana de rebote ¿no? yo creo que es importante también eso y además es bueno que se abre una apuesta al futuro ¿no? hay una bola por ahí que se corría que ustedes venían para acá a vivir en Miami ¿qué hay con eso? eso fue una bola una bola una bola era bonita nosotros la dejamos rodar a ver hasta donde llegaba pero bueno no nos encantaría nosotros nos encanta Miami la verdad nos sentimos como en casa estamos entre cubanos o sea donde quiera que haya cubanos nosotros nos identificamos nosotros porque cubanos estén donde estén estén en La Habana estén en Europa y donde estén nosotros seguro que sí muy importante es eso y aquí bueno uno se siente como en casa la misma temperatura nuestra cultura nuestra biosincrasia el barrio el barrio los amigos de siempre el barrio el barrio aquí que están y se puede hablar de cubanos de Europa cubanos de Miami cubanos de La Habana y estamos cada uno con su experiencia y con su con su vivencia al final para hacer lo mismo lo importante no es irse porque a veces es que Cuba no se vaya a nosotros es eso coño por favor que es poca lo que se ha quedado así le ha abordado lo ha abordado un mensaje para los aceres de Cuba para los aceres de Miami y para los que están regados por el mundo festival música y 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 Llegó la carabilla Llegó la carabilla